este humillo hola muy buenas bienvenidos al canal de galley game hoy venimos de nuevo con el juego android down vamos a ver si seguimos avanzando en la historia si no recuerdo mal creo que íbamos por el capítulo 6 y estaban los frentes bastante abiertos y se avecinan yo creo y espero que varias muertes entonces vamos a ver que tal vale si capítulo 6 venganza quedan 5 horas para el amanecer Matt y Emily regañar, regañar si coño vale con el machete ahí y si me vengo para acá hola bonitas hola bonitas pita 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 dios mío Matt, estás muy cerca zape zape oh dios mío niña ya si cabrala jodido está cargado al líder este muere, este muere seguro a ver agarrar o escalar agarrar saliente venga tú vas a morir hoy pero vamos subir alejopa 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 cógeme del brazo opa uy por los palos joder debería de haberlo dejado morir no lo sé desagradecido muchas gracias joder te lo agradezco de corazón de nada joder ya basta campeón tenemos que irnos antes de que esos capullos intenten encontrarnos a ver te he salvado la vida vale 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 ahora vamos con Emily vamos más rapidito porque si no se nos hace todo eterno cuervo vale hopa si es que conseguimos hablar con alguien por rato entonces pediremos a Yuko y que hacemos mientras tanto volvemos al refugio y recogemos al resto por dios el refugio no deberíamos quedarnos aquí y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros primero tendremos que arreglar la radio vale ahí está la torre opa hay demasiada luz ya lo veo ahí hay alguien no veo nada ¿qué es eso? iluminación de seguridad será un sensor de movimiento si eso es lo que tú te crees aquí hay alguien fijo y si no has muerto antes vas a morir ahora mira no te quedes atrás vaya que venga algo y me pille a mí primero vamos allá con el foco no va a dejarse gato vale caloritas vale opa venga vamos que lentos son subiendo escaleras madre mía y ahora más escaleras muchacho que te quedas atrás porque estás en las alturas me estás decepcionando tú no eras rubia aquí venga vale tan deportista que eres te quedas atrás alop venga a ver dónde estaba el foco ese que me lo como venga sube tirilla carajo un tirilla y ahora todo bien si yo me quedaría aquí hasta el amanecer si no hay nada si electricidad vale sin radio aislados debe de haber un interruptor por aquí o algo y aquí que era lo que había un armario y aquí va a salir algo vaya missing lo siento todo 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 después de esta noche su desaparición empieza a tener más sentido vale nada interesante porque había una puerta que es esta opa aquí hay un interruptor vale diñale a eso hágase la luz y ahora hay alguien ahí de abajo seguro radio 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 adiós donde quiera que lo lleve guardabosques del condado de blackwood cambio hola hay alguien hola por favor si estás ahí di algo por favor ayuda cambio y corto mierda ahora que su otro lo va a pegar menos mal por favor necesitamos ayuda hola alguien intenta establecer contacto aquí el servicio de guardabosques del condado de blackwood su señal es poco estable por favor hable clara y pausadamente cambio por favor por favor ayúdenos oh dios estamos atrapados en el monte blackwood y hay un psicópata si me está oyendo por favor repita el mensaje no consigo entender lo que dice ayúdenos por favor hola puede identificarse por favor cambio me llamo emily venga oh dios mio vale soy mi nombre es emily hola no logro entenderla por favor repita el mensaje cambio vamos a morir oh dios por favor vamos a morir aquí arriba si no viene alguien a buscarnos hay un loco suelto me oyen aquí debajo está ya míralo se ha activado el sensor de movilidad será un puto ciervo la recibo señorita por favor no abandonen su posición enviaremos el cómperos a buscar los encuentros hay nada que recomendar cambio vais a llegar tarde ¿qué? ¿cuándo? ¿cuándo es eso? al amanecer lo antes posible no hasta el amanecer cambio ¿qué fue eso? oh 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 la quita que sujeta en la torre me ha empezado a balancearse ya vas a morir tu tu vas a morir ya uff mamá opa esta muere ya esta muere nos va habrán muerto tío yo creo que si no este no estamos en las minas perdón por el ruido de la moto la otra tiene que haber muerto seguro emily ¿dónde estás? ah no mirala ayúdame por favor ya voy ya voy esto está bastante inestable mamá tienes que hacer algo ya que estás esperando no pienses idiota limítate a sacarme de aquí me ha desconfiado desconfiado por eso te sigue gustando Mike él sí que piensa Matt yo no persistente te vi con él joder Matt solo estábamos hablando por dios este no es el momento dime que está pasando Mike y tú habéis terminado exigente Mike y tú habéis roto ¿lo pillas? sí sí lo pillo ahora por favor podría sacarme de esta puñetera torre por favor por favor por favor me se te pone así salvar a Emily venga porque me cae bien no seguro se muere seguro se cae venga salvar a Emily pero va a morir seguro seguro ¿ve? y tú también por no ponerte a salvo no tú no a ver a ver estamos en la mina tírale para allá de balcón se encontrará con la ru... opa ¿qué fue eso? oh oh eso parece un lobo ¿o no? no la co... no, no es un lobo no, no, tío no, no es un lobo no, no es un lobo ¡buah! ¡buah! ¡madre mía! así de gratis pero bueno ¿qué ha sido eso? pero ¿qué ha sido eso? yo tampoco la he visto vale, estamos buscando a Sam opa ¿has visto eso? joder, ¿qué coño está pasando aquí? a ver esto fotito vale vamos para allá sí, pero tú me darás niña un jarrón venimos por aquí corriendo, ¿no? oh a ver puerta oh ¿quién hay ahí? ¿quién hay ahí? opa abrime la puerta un fantasma un fantasma ¿has visto eso? eh ver el qué eso, ¿crees? ¡eso! ¿y qué coño era eso? era era algo translúcido como un fantasma no, Dios va, en serio ¿por qué no me crees? he dicho que lo he visto es que mi fantasma no me cuenta esta noche ha sido un infierno tu mente está agotada la mía también no no me fío ni de lo que yo he visto verá insistir no te equivocas lo he visto estoy segura Chris vale vale puede que tal vez hayas visto algo no no perdamos la cabeza ¿nos estamos volviendo locos? es el único lugar que nos queda por mirar y si nos reunimos con los demás y y si Sam nos necesita y si tiene problemas dejámosla vámonos nos están haciendo una invitación aquí va a morir alguien y creo que va a ser el rubio porque a esta la hemos salvado esta no creo que muera ahora a ver vamos de allí opa ¿qué fue eso? opa hay un fantasma te he dicho te has chocado con eso o no yo no no lo creo es decir no lo sé como ha acabado siendo todo tan surrealista puertas puertas que se cierran solas velas que se apagan sin más ahora es espectro o lo que sea me parece que ignoras lo que está pasando allí en realidad no me digas que no viste esa figura blanca y translúcida pasando a nuestro lado ¿y si estamos imaginando cosas? no me estoy imaginando cosas oye yo también vi cosas vi lo que le pasó a Josh en el cobertizo y eso es lo que me preocupa oh Chris lo sé lo sé ¿sabes qué me preocupa más? bien me preocupa Sam ¿qué le ha pasado? si hay un asesino por aquí puede que también esté muerta no digas eso por favor Chris falta un pomo a ver vale pero no sé qué quiere que a lo mejor aquí donde está el tipo este sí mírala mírala ¿crees que es el fantasma? ¿qué? ¿no lo has visto? joder qué lento eres tío ¿estabas mirando el móvil idiota? ¿qué tuiteabas? ¿hashtag tenemos a un puto fantasma encima? Josh cálmate vale aquí no hay ningún fantasma verás que eso te va a enseñar tan solo estás asustada por lo que pasó con Josh no estás prestando atención lo he visto era un fantasma que se parecía a Hannah se parecía a Hannah o tal vez a ver joderás ¿crees crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? no sé quizás pues no porque los fantasmas no existen vale vale ¿quién nos habló durante la sesión Chris? no lo sé ¿qué fue eso? vamos para allá llave ¿lo ves? ¡eh! ¡mira! ¡oh! ¡oh! ¡dios mío! ¡allí! ¡mira allí Chris! ¡no me digas que no has visto eso! eso es ¿lo ves? eso es ¡sí lo ves! no sé yo 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 solo esto es se ha giñado se ha giñado Tron y por aquí ¿qué es lo que hay? ¡oh! esto es increíble mira 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 Chris se ve por las ventanas ¿el qué? ¿mini muebles? ¡no! es toda una escena con muñecas y cosas ¿sí? a ver para tú llave ¿qué te había dicho? el fantasma nos está ayudando que peli agudo espera 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 oye 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 ¿qué está pasando aquí? ¡oh! ¡oh Dios! es como no es como nada somos nosotros el día que le gastaron la broma pero es muy preciso es decir yo estaba ahí sentada Matt estaba justo ahí esto es obra de alguien que estuvo ahí o alguien o algo que nos estuvo observando puede que sea una advertencia creo que alguien creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos no tiene que ser el fantasma intenta decirnos que ese psicópata mató a Hannah y a Ben me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos ¿y por qué haría él todo esto Chris? intenta decirnos que vendrá por todos nosotros ¡oh! madre ¿y esto? es es el diario de Hannah mamá la fiesta es un hecho llamo a Josh esta tarde bien Fistuki mañana estamos juntos aquí en la montaña seguro que será genial cálidas hogueras saunas y oh Dios mío Mike me hace tanta ilusión estar con él no puedo leerlo es muy triste Chris estaba enamorada de Mike su vez ups venía de allí ¿de dónde? verá 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 tú chache este humillo canaña qué susto me ha endeñado qué susto y esto mira esto no parece tan viejo como otras cosas de aquí un catálogo de bombillas industriales pero qué raro ¿y esto? mira una bombilla está marcada tiene mucha potencia hmm tijeras oh mira me van a servir para defenderme cabeza de muñeco no creía que esto no podía dar más miedo que asco ¿qué has hizo de eso? puerta no parece que hay otra habitación aquí detrás es enorme Chris no sé si quiero seguir adelante tírale chache pero ¿dónde coño estamos ahora? ¿me estás vacilando? ¿sabías que estaba aquí? esto es como otro hotel diferente no tenía ni idea de que estaba a ver no creo que pueda aguantar esto mucho más sí yo también estoy casi al límite yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado realmente no sé en qué pensaba Hanna sí ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado de alguien genial entonces me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla básicamente con empatía no, era Hanna no, era Hanna ¿tenes la burla de mí? en tu cara ¿qué? Chris la hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba no me puedo imaginar nada peor pues ya va a ver vamos buscando por aquí hay algo una pulsera es la pulsera de Sam y ella no se la quita nunca por aquí y rápido y aquí hay algo aquí ¿qué es esto? estos estos son falsos ¿por qué alguien haría periódicos falsos? oh sí es una pregunta muy buena hmm interesting venga vamos a bajar let's go vamos chache ¿sabes qué? paso no, ya estoy harta no voy a seguir adelante con toda esta pesadilla Chris Ashley lo entiendo vale yo también estoy asustado pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos sería como matarla nosotros mismos eh valentía venga qué puto asco venga Ashley ¿por qué siempre tienes razón? mentira no siempre vale pero cuando la tienes la tienes no quiero tenerla quiero irme de aquí no hay que encontrar a Sam bueno me enfado y no respiro vamos vamos vámonos habla Chris todo esto me está dando muy mala espina ¿el qué? no me saco de la cabeza que los periódicos falsos tienen algo que ver con el tipo que mató a Josh ¿cómo? ¿cómo que? ¿que todo esto es un montaje o algo así? sí pero ¿cómo? es que casi tiene sentido pero creo que estamos pasando algo por alto pues puede ser que lleve razón a ver ¿que hay algo? no opa what is it? oh batería y cronómetro interesante cuanto menos vamos Chris que te quedas atrás susto próximamente ya está muñeco oh 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 deja de llorar mujer mira una sierra aquí hay algo foto mira ah mira Mike ahí con los ojos rasgados ¿qué es esto? ¿una puta lista de asesinatos? joder este queco mal rollo tú que mal rollo carmele ¿una sala de cine? niñale oh dios mío oh dios Chris es del año pasado nos parece que esto es un poquito droga venga estúpida broma oh esto está siendo está siendo algo incómodo ¿no? no había visto este vídeo está tan 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 ilusionada soy Hanna y tan viva no se lo espera joder dios mío se está quitando la camiseta no recordaba que te hubieses volcado tanto barato no podía estar peor esto es terrible me siento peor me parece que lo pasabas genial esa es la peor parte no le gastábamos una broma debía ser divertido sí no quiero volver a ver este vídeo Mike oh oh Chris, 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 Chris ¿qué está pasando? y este fantasma cálmate cálmate, ¿vale? no lo aguanto más fantasmas esos vídeos cosas flotando por ahí sólo cálmate escúchame por un momento ¿qué? ¿cálmarme? ¿por qué debo calmarme? estoy muerta de miedo intentando volvernos locos piénsalo bien los fantasmas no usan cámaras de vídeo no juegan con la gente pues ¿quién ha montado esto? de verdad necesito saberlo no lo sé supongo que la misma persona que te ató a ti y mató a Josh oh claro es la misma persona que tiene a Sam ahora mismo puede ser que sí ojalá no fuese así vale vamos para allá que hay por aquí let's go puerta oh joder mira eso ¿sangre? debe de ser de Sam no, qué chup a ver si puedo esto ya está pero ¿cómo pesa esta mierda? ten cuidado tienes que entrar no aguanto más vamos ¿qué pasa? creo que acabo de ver a Sam ¿estás segura? no lo sé pero creo que lo llamas con Juan seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí pongámonos en marcha ya venga venga vamos a seguir a Chris vamos a seguir a Chris vale tienes razón ya voy no nos separamos ahora gracias a Dios pensaba que eso no vamos ¿qué es eso? ¿qué es eso? madre mía no lo entiendo ¿por qué iba a querer nadie refrescar este lugar? está helado solo Dios sabe lo que tiene ese hombre en la cabeza ¿era un cadáver o era un monstruo? ¡uh! es un cadáver ¡oh oh! ¡era rubia! esa es la ropa de Sam es algo sí ¿no? sí, enfermizo así que el psicópata ha estado aquí abajo sin duda Chris down sigue por aquí espero que no porque está aquí esta cosa la pregunta del millón para Sam no crezca a ella qué carita madre mía qué mal rollo tú no, está viva pero entra para adentro Chris no te quedes ahí puerta Sam ya os van a coger Sam verá verá tú verá tú mira que me está desfigurada verá qué bien que está desfigurada esto es malo muy malo tenemos que sacarla de aquí ¡uh! hola niña ahí estamos qué hostia la niña madre mía otro jueguecito estilo Saw joder pero ¿qué te ha hecho? creo que me golpeó joder voy a reventarle la puta cara ¿qué es esto? ¿qué es él? no Chris es el tipo que mató a Josh oh joder no Dios ¿qué? ¿asesino de mierda? oh mira esto una pistola aquí muere uno ojalá pudiera decirte que esto no es justo aquí va a morir uno es muy tarde Chris ya no importa tonterías solo dímelo siempre estamos evitando el tema joder es decir hemos perdido el puto tiempo no lo hemos perdido ¿qué quieres decir? cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo te estás diciendo qué bonito qué bonito lo siento debí decirte lo que siento Dios Chris Ashley te juro que en cuanto se acaba esto oh 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 no te sacaré no te dejaré morir hola mis pequeños sujetos de pruebas es solo mi mierda no lo tengas deberías tenerlo Ash porque esto tiene truco Chris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales ahora deberá volver a elegir Chris puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash o puedes suicidarte el que siga con vida podrá irse la elección es tuya no seas tonto Chris vas a morir Chris para espera no puedes hacerlo Chris debería ser yo tú has elegido salvarme antes deja que sea yo quien elija ahora déjame salvarte quiero que esto sea lo último que haga en la vida Chris por favor oh oh mi no muerto te has pasado de la raya no lo ves y este ¿no te das cuenta de que este porno sádico se te ha ido de las manos? ¿qué derecho tienes para jugar a ser Dios con la vida de esta gente? ¿qué te hace creerte tan especial? ¿y esa sangre? tienes un problema estás mal de la puta cabeza ¿pero qué coño les has hecho? ¿eh? ¿qué coño les has hecho? psicópata ¿pero qué es esto? madre mía ¿cómo está la cosa? ¿cómo está la cosa? hoy hemos tenido otra muerte segura la de Chris la de Emily no estoy seguro pero bueno no es mentira Emily no estamos seguros ¿vale? porque se cayó por la mina y no sabemos cómo terminó no vimos el cadáver y bueno Matt sí que murió que lo cogió el bicho ese extraño y lo colgó de 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 unas cadenas y y eso hemos tenido muerte en este capítulo ha sido bastante interesante y espero que os haya gustado esto ha sido todo si ha sido así dadme un like y suscribiros y nada más muchas gracias